Y volvemos para darle continuidad a Dela A a la Z, como siempre, hasta las 18, como lo anticipábamos ayer, para cerrar una semana más. Y ya comenzamos a compartir las primeras entrevistas, mejor dicho, la primera de todas las entrevistas que tendremos en esta tarde para compartir con ustedes. Y voy a agradecer también a la profe Julie Whitmer, que nos acercaba, la posibilidad, en este caso, de charlar con Emanuel Siscovich. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Gracias a vos por venir. Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos también con otra disciplina que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro organismo. ¿De qué se trata esto? ¿El físico-culturismo? Si lo tenemos que definir. Yo soy atleta men-physic. Es una división dentro del físico-culturismo. Hace tres años comencé con esto. Y es una disciplina durísima que requiere muchísimo tiempo. Muchísima preparación y demanda de mucho. Y creo que es muy poco valorada. Más que nada acá en Argentina. No es tan conocida como en otros lados. Y requiere muchísimo tiempo y mucha preparación para poder hacerla. ¿En qué consiste la disciplina? ¿Qué demanda en el hacer, en la construcción, para llegar a esos objetivos? La disciplina en sí consiste en tener un cuerpo justamente de competencia, como se puede ver ahí en las imágenes. Esculpidos. Esculpidos, exactamente. De llegar en una buena forma simétrica de desarrollo muscular. Y dependiendo, obviamente, el nivel que vayas teniendo es el tipo de categoría que vas haciendo. Dentro de lo que es men-physic, que es esta disciplina que yo hago, existen tres divisiones. La de inicio sería la True Novice, después sigue la Novice. Y la última que es la Open. Según el nivel de desarrollo muscular que vayas teniendo, lo que vayas pudiendo ganar y hacer, te vas pasando de esas categorías. ¿Y vos en qué nivel estás o en qué categorías estás? Yo hoy estoy compitiendo en la categoría mayor, que es la categoría Open. Y bueno, justamente en esa categoría hay un montón de posibilidades de hacerse atleta profesional. Cuando recurrís a los eventos Pro Qualifier, que se llaman, los primeros tres atletas de cada división obtienen una tarjeta profesional. Que te permite, bueno, salir del país y hacer competencias en otros lados, obviamente. Quería preguntarte más, ¿cómo llega a vos el físico-culturismo, digamos? ¿Cómo lo descubriste? ¿Por qué ir por ese lado? Si siempre te gustó. ¿Cómo fue? Yo inicio el físico-culturismo hace cuatro años que me estoy preparando, que vengo de preparación en preparación. En el año 2021 compito por primera vez en una federación que se llama IFBB, que es de un nivel un poco más bajo en la que estoy ahora. Pero bueno, era para hacer mis primeras experiencias, obviamente. En la categoría más baja también. Y después me voy a otra división, que es la que estoy haciendo actualmente, que es la NPC. Y bueno, en esa es la que estoy compitiendo ya hace dos años. Dos años ahí. ¿Y qué te conmovió a llegar a hacer esto? En realidad siempre me gustó. Hace los 17 años que entreno, que voy al gimnasio, me dediqué a muchos deportes distintos. Pero bueno, esto era un desafío que lo tenía hace mucho tiempo, que me gustó siempre de chico. Ya de chico buscaba revistas o veía revistas de físico-culturistas y era algo que me atrapaba. Desde el primer momento que entré al gimnasio sentí que era algo que era para mí. En torno a esto, a veces se genera alguna confusión en el concepto en sí. Entendemos que hoy vivimos quizás en una sociedad donde a todos se le pone etiqueta, donde muchas veces también sea para bien o para mal. Aquella persona que está o tal vez no en determinadas condiciones saludables, por así decirlo, y lo planteo con respeto. Pero cuando hablamos de físico-culturismo quizás, también se tiene como algún concepto erróneo de esto. ¿Qué visión tiene quizás la sociedad en general, que tal vez desde el desconocimiento, te ve a vos, te ve a estas personas que promueven también esta propuesta? Es un deporte bastante prejuicioso, digamos por así decirlo. Llevar tu cuerpo a un extremo, a un límite, digamos así, es demasiado que te llama la atención quizás la otra persona que no lo hace. Yo esto lo hago por deporte, no lo hago para tener un físico lindo, digamos para atraer a algo a alguien. Lo hago por disciplina, lo hago porque me gusta y porque bueno, porque la verdad que me encanta hacerlo. Claro, claro. Pero sí, es muy prejuicioso y se tienen distintos conceptos sobre esto, más que nada por el tema de suplementación y el uso de esteroide, de anabólico. Pero no siempre pasa por ese lado, sino esto es un 90% de alimentación y un 10% de todo lo que pueden llegar a decir el resto de las personas. Por ejemplo, mi día, todos los días comienzan a las 5 de la mañana, arranco muy temprano, termino muy tarde. Hago un ejercicio a las 5 de la mañana, que es un vacío abdominal, que me ayuda después en las competencias a mantener el abdomen plano, para que no se me dilate y seguir mostrando esa figura que se busca. Después hago una hora de caminata, enayuno, sin comer nada, vuelvo, desayuno. Al mediodía entreno dos horas de musculación, después hago nuevamente otra hora de caminata, que es lo que se llama cardio. Y a la noche, a última hora, nuevamente. O sea, me lleva unas 5 horas por día de entrenamiento. Y esta rutina, así como estás contando, es todos los días de tu vida. Esto es todos los días, de lunes a sábados, entreno. Únicamente el día que no entreno es el domingo, pero que no haga la parte de musculación. Sí la parte de cardio, de caminata, de bici, lo que hagan en el momento. Y preguntarte desde el desconocimiento absoluto, ¿en qué se basan las competencias? ¿Qué pasa cuando se compite entre, y qué se busca entre el físico-culturismo? De repente es exhibir la figura, tenés que llegar con tal peso. ¿Cómo es eso por dentro, para alguien que no conoce nada? Dentro de las divisiones, en la que estoy yo, este año no es por peso, sino es por altura. Pero dentro de las otras divisiones, sí, es por peso. Y después lo que se busca es justamente un cuerpo simétrico, parejo, que tenga un desarrollo muscular parejo, la figura, lo estético, la presentación que tenga en el escenario. Antes de cada competencia, que es lo que estamos viendo en una comparación, digamos, grupal, se hace una presentación individual de cada treta. Y bueno, se evalúa todo eso a la hora de puntuar, obviamente. Y por ejemplo, ¿hay alguna herramienta que tenga que ver, por ejemplo, como una pesa para ver si se levanta también o no hace falta eso? No, 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 en esto no. ¿Y hay algún jurado? En esta disciplina no, sí. ¿Cómo se determina? ¿Cuántos días lleva? Hay seguro el tipo de competencia, hay más o menos 10 jurados, que cada cual determina su puntuación, digamos. Y en base a eso hay un orden que vas quedando. Y con respecto a esto de las competencias, ¿qué se gana? De repente puede ser, no sé, algo económico, supongo, que también debe servir para el atleta como vos para seguir compitiendo y demás. También el reconocimiento. Y no sé si existirá alguna tabla a nivel nacional que también te empuje, que te ayude con respecto a cada competencia para seguir escalando. No, en cuanto a beneficios económicos no tiene casi ninguno, salvo que llegue a ser un atleta profesional. Y ahí los beneficios que tenés son de marca de suplementos que te apoyan, de indumentaria y demás. Bueno, yo este año estuve trabajando con un equipo de Buenos Aires, que me integraba en un equipo de Buenos Aires, de una marca de suplementos también, y ellos me dieron una ayuda durante toda esta preparación. Así que un poco más aliviado fue. Hablabas justamente hoy de lo que refiere a tu, entre comillas, rutina. ¿Cómo es la alimentación? ¿En qué haces hincapié también ahí? ¿Suplementos y demás son sí o sí necesarios o puede ser por elección? Los suplementos son necesarios más que nada en determinadas etapas. Se usan distintas clases de suplementos. Pero esto se hace mucho hincapié en la alimentación. ¿Suplementos como qué, por ejemplo? Porque también quizás se tiene un concepto cuando uno dice suplemento directamente negativo, se lo prejuzga, y tal vez puede ser, bueno, por lo que yo me he interiorizado quizás en algunos ámbitos, que justo se me viene a la mente, algún suplemento que tiene que ver con puntualmente algún mineral que no está mal y que hasta lo está tomando quizás alguna persona que pretende hacer rendir aún más lo nutricional que está incorporando y demás. Pero, ¿en qué hacen hincapié ustedes? ¿En los suplementos generalmente cualquier atleta los puede consumir? Son suplementos de venta libre que lo va a encontrar en una farmacia o en cualquier lado. No tienen ningún tipo de venta ilegal, por así decirlo. También se usan muchos tipos de vitaminas, de minerales, de magnesio, y de un montón de cosas que colaboran en el proceso justamente para tener un cuerpo así. La alimentación, ¿cuál es el eje? La alimentación es fundamental. Yo tengo 7, 8 comidas por día, de las cuales son todas pesadas en cuanto a proteína y en cuanto a hidratos. Creo que eso es lo más demandante, lo que más tiempo lleva y lo que más cuesta. Claro. Lo que más cuesta mantener con el tiempo, digamos, de poder hacerlo. Porque te aleja un poco, te aísla un poco también, qué sé yo, de alguna reunión familiar, de algún cumpleaños, de juntarte con tus amigos, de un montón de cosas que las podés seguir haciendo. De hecho, yo las seguí haciendo hasta el último momento. Pero bueno, te tenés que llevar tu tupper con tus cosas. Tenés que ser muy organizado. Empezar todo, absolutamente todo. Mi entrenador me pasa qué tengo que comer, en qué horario, en qué momento. Yo hago un desayuno a primera hora de la mañana, después de que camino. Hago una comida a las 10 y media de la mañana. Generalmente, este último tiempo de competencia fue de pescado, de pollo, lo que menor grasa tiene, con algún tipo de hidrato, arroz. Últimamente fueron tostadas de arroz, las galletas. Después hago una comida pre-entreno y una comida post-entreno, del entrenamiento. Hago una comida al mediodía, una comida a las 4 y media de la tarde, una a las 7 y media de la tarde y una de la noche. Así es. Masto del entrenamiento físico, ¿no? Sí, y siempre basándote en la comida que llamaríamos primitiva, digamos, lo menos procesado. Procesado, nada. Nada. Nada de nada. ¿Y cómo lográs, porque hoy vemos quizás el resultado, como nos venís contando y demás, pero cómo se prepara la mente para eso? Y esa es la parte más difícil, creo yo, del proceso. Más que nada, en la última parte, cuando se hace la etapa de definición, que uno baja mucho los hidratos, ahí cuesta muchísimo. El cuerpo está cansado, hay mucha fatiga muscular, la mente también le cuesta, por no tener hidratos, te pone un poco más lerdo de mente, un poco más fastidioso. Pero bueno, a medida que lo vas haciendo, con el correr del tiempo, de correr de los años, le vas encontrando la vuelta a eso, y se te hace un poco más llevadero, un poco más fácil. No digo que sea fácil, después de tanto tiempo hacerlo, pero sí te vas sintiendo un poco más cómodo. El primer tiempo es como que, es bastante chocante. ¿Tu experiencia personal cuando arrancaste con esto, cómo fue? ¿Fue muy difícil? Y el primer tiempo sí, la verdad que sí, el primer tiempo fue duro, me costó muchísimo. Me costó muchísimo acostumbrarme a lo que era, a ese ritmo de comida. Qué sé yo, generalmente la gente a media mañana no come pollo, o a las 7 de la mañana no se levanta a comer pollo. Pero bueno, una vez que me pude acostumbrar, que pude hacerlo, la verdad que hoy en día, yo ya terminé este año de competencias, y lo sigo haciendo porque ya estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera, y como que lo necesito. Y en el día de la competencia puntual, ¿también tenés la misma rutina? Hablando de la alimentación, ¿tenés que ingerir lo mismo, o quizás ahí es como un parate, una pausa? No, según a qué semana estés de la competencia, generalmente la última semana se hace una puesta a punto, que se hace con agua. ¿Qué sería una puesta a punto? Una puesta a punto es dejar el cuerpo preparado para competir, digamos, para subirte a la tarima. Claro. Esa puesta a punto, o peak week, que se le llama en el culturismo, se hace generalmente con agua, se hace siempre con agua. Una hiperhidratación, yo consumo, por el peso que tengo, entre 10 y 12 litros de agua por día. También eso, hasta que te acostumbras, es duro, el proceso ese. Entonces después, los últimos días de la competencia, lo que hago es reducir el agua para que mi cuerpo siga drenando esa agua que se acostumbró, por así decirlo, lo he explicado de una forma sencilla, que siga drenando esa agua que vine consumiendo durante determinado tiempo. ¿Y solo es agua en esos días? No, es agua y también es hidrato. Y después, bueno, te he explicado primero el tema del agua. Corto el agua, por ejemplo, yo competí el día domingo, el jueves empecé a cortar el agua, empecé a reducir, reducir, terminé tomando el sábado 350 centímetros cúbicos de agua únicamente, y el domingo ya no tomé más agua. Eso hay que repartirlo durante las siete comidas que se siguen haciendo durante el día, más el entrenamiento, más las caminatas, y es ahí cuando se pone más complicada la cosa. Claro, es todo bien contabilizado. Exactamente. Te secá demasiado, se te secan los labios, la boca se te pone pastosa. Y aparte tenés que consumir, generalmente son galletas porque es un hidrato seco y eso lo que hace es terminar de sacarte el agua del cuerpo, entonces es difícil de pasarla sin agua, pero bueno, te vas acostumbrando. Claro, la verdad es difícil. Ese es el proceso para llegar, digamos, con un buen cuerpo. Antes de eso, obviamente, hay un buen proceso antes que se hace de esa puesta a punto que es. No, sí, claro, porque aparte tenés que pasar en una semana de 12 litros a nada, o sea, supongo que debe ser de manera progresiva. Es como de tener tanta cantidad de agua que no quiere tomar más a necesitarla de golpe. Claro, totalmente. Te pregunto, ¿todo esto siempre bajo alguna instrucción médica? Yo tengo a mi entrenador que me hace toda la parte de alimentación, suplementación y la parte, bueno, del entrenamiento. Y además, cuando yo termino de las competencias, espero unos meses y vuelvo a hacerme todos los controles anuales, general de todo, desde el corazón hasta el último análisis de sangre. Para asegurarme que esté todo bien, porque esto te desinclina bastante. Yo, por ejemplo, ahora no puedo comer nada dulce, no puedo comer porque me descompone, se me cerró mucho el estómago. Entonces, es un proceso que me lleva mucho tiempo volver a poder comer, digamos. Preguntarte justamente, hoy hacías y expresabas que es llevar esto, el cuerpo a un extremo. Sí. Que, por ejemplo, a ver, hoy cuando hablamos de una vida saludable, hay muchísimos eslabones en esto para cualquier persona, digamos, que tiene por ahí un objetivo tan puntual como el tuyo. El ejercicio, la alimentación, la hidratación, lo que consumimos en cualquier sentido. Amistad, vínculos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el llevarlo al extremo en el que ustedes, para tanta disciplina y tanto trabajo, realizan, quizás, ¿qué contraindicaciones podría traer? ¿Qué problemáticas, si es que las hay? Y a largo plazo puede traer algunas complicaciones. Por eso, lo importante de esto es hacerse los chequeos anuales y hacer todo como corresponde. Tanto el proceso de preparación, que primero el proceso de preparación empieza con la etapa de volumen, que es una etapa donde comés, comés mucha más cantidad de hidrato, otro tipo de entrenamiento y demás, para ganar más masa muscular. Después hay la segunda etapa, que es de definición, que justamente es donde se empieza a hacer ese recorte de comida, se empieza a hacer otro tipo de entrenamiento para ajustarse, sacar la grasa y que quede, digamos, el cuerpo limpio sin grasa. Tanto los dos procesos como el último proceso, que es el de la competencia y demás, lo más importante de esto es hacerlo bien, hacerlo controlado, y el post-competencia también seguir haciéndolo bien. Que no sea descontrolado, porque bueno, ahí es justamente cuando aparecen los problemas. La retención de líquido, los riñones, y bueno. Convengamos que en una época, ¿no es cierto?, donde tenemos como la información, pasados de sobreinformación, en cualquier red social, también te podés meter en YouTube y demás. Si alguien hoy quiere arrancar por este camino del físico-culturismo, ¿qué le recomendarías? Que directamente vayan a algún profesional de la salud, como así también algún entrenador y demás, y no por ahí con los tutoriales, porque hoy viste que pareciera que, metiéndote en cualquier plataforma social, podés hacer una dieta como vos quieras, y distintas cuestiones que tienen que ver con los profesionales correspondientes. Exactamente. Yo lo que recomiendo es a cualquier persona que quiera, no sé si solamente hacer fisico-culturismo, sino que quiera cambiar su figura estética, que quiera hacer algún tipo de deporte, o lo que conlleve el cuerpo, es que lo haga, pero lo haga con un profesional, que lo asesore, que le diga qué es lo que tiene que hacer, que se hagan análisis periódicos, porque nunca sabemos el cuerpo desde un día para el otro, es continuamente, y no por el uso de algún tipo de suplementación, por usarlo o no usarla, vamos a estar exentos, digamos, que nos pase algo, tener algún problema de salud. Así que lo que yo recomiendo es a toda persona que quiera hacer esto, que quiera desarrollarse muscularmente, o que quiera sacar el máximo de su cuerpo, que lo haga con una persona que sepa realmente, una persona adecuada, que lo pueda asesorar y lo pueda orientar por el camino que debe hacer. Aquí en Venado, ¿hay algunas otras personas que estén realizando, que hayan realizado, que estén realizando, que quizás te vieron a vos y los impulsaste a también involucrarse con esta disciplina? Acá en Venado hay dos chicos que también participaron de fisico-culturismo, este año no compitieron, lo hicieron el año pasado, yo había estado con ellos en el equipo, pero después este año no compitió nadie, una chica compitió, sí, una chica compitió en bikini, este año compitió hace poquito también, creo que el mes pasado, no, este mes fue, y después no, no hay otro que va. En la ciudad esta disciplina, digamos, ¿hay demanda? Como que no hay mucha visualización, ¿cómo lo ves hoy en día eso? Yo creo que sí, que hay demasiada demanda, pero lo que pasa es que todos quieren hacerlo, todos quieren tener un buen cuerpo, más llegado a esta época, cuando llega el verano, primavera, se quieren sacar la remera y lucirse bien, pero bueno, es como que todos quieren saltearse el paso que lleva esto. Lo primero que quieren hacer es el 75, 80, 90% de las consultas que tengo yo, yo no soy entrenador, no me dedico, no me quiero dedicar tampoco a esto, lo hago por mí, pero tengo cantidad de mensajes, llamadas, de consultas continuamente, lo único que les interesa, lo único que me preguntan es ¿qué tomás? Como si esto fuese, tomó una pastilla mágica y te quedas físico así. Y evitarse todo el proceso de desarrollo, y la disciplina que es hacerlo, acostumbrás a comer bien, más que nada. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, esto no es milagroso, no existe algo que se pueda hacer de un día para otro, sino que lleva mucho tiempo. Claro, pero viste que todos vamos a lo rápido, mágico, de un momento para otro, estamos como con una escasez de poder esperar y esto decir, yo creo que un 90%, más que nada de la juventud, de los chicos, es lo que veo yo, no solamente en el gimnasio que estoy ahora, sino en los gimnasios que he recorrido. Este año he viajado muchísimo, he estado en cantidad de gimnasios por todos lados, por toda Argentina, y me encontré siempre con el mismo panorama de la juventud, de la adolescencia, que está justo en ese momento de desarrollo, lo primero que quieren hacer es el uso de fármaco y la verdad que yo, desde mi lado, no lo recomiendo. No lo recomiendo tampoco porque no lo veo necesario para alguien que no va a competir o no va a hacer algo, arriesgarse, por nada, para saltearse un paso que en definitiva tampoco lo van a lograr. Y aquí en Venado Tuerto, ¿encontraste a esos profesionales que te pueden acompañar o tuviste que recurrir quizás a algunas otras ciudades, provincias? Yo estuve con un entrenador de acá de Venado, que fue con el que me inicié, con Franco, y este último año me integraron en un equipo de Buenos Aires, un equipo de físico-culturistas que tienen muchos atletas, así que me invitaron a formar parte de ellos y bueno, salí de mis horas de confort, de acá, de la comodidad que estaba, en busca de una mejora, por así decirlo, y me integré a su equipo. ¿Cómo se da la organización? Nos estuviste contando cómo es, al menos algunos aspectos de este tipo de competencias, pero cómo se da la organización, la coordinación, cuáles son esos ejes o quizás diferentes categorías en las que se pueden presentar que también nos fuiste contando. Y por otro lado, ¿dónde han sido tus participaciones? Que sabemos y mencionabas que fue a nivel nacional, pero incluso también ya a nivel internacional. Exactamente. La división de, donde estoy convirtiendo yo hoy, la organización, que es la NPC, hay un montón de categorías. ¿Qué significa NPC? NPC es una organización en la cual es la única organización que te permite llegar al Ministerio Olimpia, que es un evento que yo participé hace poquito, el otro fin de semana, pero de Las Vegas, por así decirlo, que es lo máximo, es el único camino para poder llegar ahí. Es la única federación que existe para llegar ahí. Bueno, como te decía, hay un montón de divisiones, como el culturismo clásico que es el que está de Zunga, el clásico que es como un bóxer, Memphis y que somos nosotros que vamos con una malla, así también como están las divisiones de las mujeres. ¿Cambia en la indumentaria con la que te presentás? Cambia en la indumentaria, cambia las poses, cambia la evaluación y requiere de otro tipo de cosas también, sí. Según la categoría, es lo que te implica, digamos, el reglamento, lo que se busca en cada una, digamos. Esme preguntarte, que nos cuentes, ¿cómo te fue? ¿Cómo podés relatarnos un poco tu experiencia en estas competencias? Bueno, este año me presenté, me preparé durante todo el año, desde enero que vengo en preparación. Me presenté en septiembre en una Copa Excalibur que se hizo en Buenos Aires. La verdad que estaba lleno, explotado el lugar. Había, creo, de 450 atletas en total de todas las divisiones y obtuve el cuarto puesto. Después competí a los 20 días en Córdoba. Gané, ese gané, ahí en Córdoba, la Open, que es la categoría mayor. Y el fin de semana pasado me presenté en el Ministerio Olimpia a Sudamérica que es un evento Pro Qualifier que es donde da las tarjetas profesionales que les comentaba a los primeros tres atletas ganadores. Y en mi categoría fui el único representante de la Argentina y eran 12 brasileros y el único argentino era yo. Y quedé en un séptimo puesto. Brasil tiene un nivel muy grande. Ya tienen otra disposición. La verdad que sí es. Tienen totalmente otro desarrollo muscular y demás. Y en lo que resta del año, proyectos nuevos para otras competencias, ¿por dónde va a ir? En lo que resta del año ahora voy a hacer mi descanso. Hace casi cuatro años que estuve en preparación y bueno, la verdad que mi mente y mi cuerpo nos piden que frene un poco. ¿En qué consiste ese descanso que vos podés empezar a darte? El descanso mío es bajo un poco la intensidad de entrenamiento, reduzco los cardio que les comentaba que es la caminata y demás. Hago uno solo de media hora a 40 minutos. entreno pero mucho más tranquilo. Las comidas las sigo haciendo pero no tan estrictas justo con el peso a la hora. Claro. Y aprovecho descansar y tener un poco más de vida social, por así decirlo, darme algunos permitidos por ahora. Claro, porque más o menos ¿cuánto tiempo te lleva vos en preparación física hasta una competencia? ¿Cuántos meses? Y son más o menos desde el momento que me empiezo a preparar hasta que compito 10 meses. Claro, es casi un año. Sí, es casi un año. Claro, bien merecido ese descanso. Yo nunca corté hace 4 años que lo estoy haciendo y no me tomé descanso, así que bueno. Y desde aquel inicio que vos hoy nos contabas también que siempre fuiste una persona que le interesó y que practicó diferentes deportes. Por ejemplo, ¿cuáles? Y jugué muchos años al fútbol, corrí el motocross también, mucho tiempo. Y de todos los deportes que fui haciendo y que fui probando, nunca me mandó algo tanto como esto. O sea, el motocross era durísimo, era muy duro, requería mucho estado físico, pero esto, bueno, va más allá de eso. Acá juega mucho la cabeza, la mente. Sí, el esfuerzo diario. El esfuerzo diario, además, la organización, pero yo creo que la mente sobre todas las cosas. porque privarte de comer algo o qué sé yo, están tomando un mate y una masita, bueno, no podés comerla. Quizás decís, hoy no puedo comerla, mañana no puedo comerla, pero a lo mejor el tercer día te molesta no poder comerla. Y es una acumulación que se va dando a diario, como en esa situación, un montón de situaciones. Yo tengo un nene chiquito, Ronnie, de tres años, y bueno, el pasado cumpleaños, bautismo y todo. Claro. Obviamente, él es un niño y come chocolates, come torta. Sí, como todo niño. Como todo niño. Y bueno, tengo que, digamos, lidiar con eso. Bueno, yo no puedo. Y con respecto a esto que estás diciendo que estás lidiando que tiene que ver más con lo mental, ¿en algún momento fuiste algún psicólogo o alguien que te pueda orientar, ayudar? Porque, a ver, uno puede amar mucho o le puede gustar mucho en tu caso esta disciplina y sabés el esfuerzo que eso conlleva, pero por ahí a veces con las ganas no basta porque por ahí, viste, mentalmente, como que vos decís, al cuarto día ya odiás y querés comer. Entonces, ¿acudiste alguna vez a algún profesional de la salud mental? No, Bien. Nunca, nunca, nunca. Nunca fui un psicólogo. No porque, diga, no, un psicólogo no voy por tal motivo, sino porque no lo, no lo necesité, lo pude controlar siempre y la verdad que mi familia me ha apoyado mucho en esto. Así que lo hemos solventado también de esa manera. ¿Y cómo lográs? Porque vos mismo, está bueno esto también que compartís, a ver, vos en esta disciplina que ya es de un alto rendimiento, pero tal vez en aquella persona que sencillamente está intentando empezar a lograr consumir dos litros de agua por día, a poder consumir al menos una fruta por día, a poder empezar, aunque sea, a dejar algo del sedentarismo y empezar a hacer, está bueno entender también que a cualquier nivel puede surgir esa frustración o esa irrupción o liderar o el esfuerzo. ¿Cómo lograste vos que reine el objetivo, el punto donde querías llegar para lograr también esa disciplina? Creo que al igual que todas las cosas que fui logrando en mi vida, la mente. La mente para mí, por sobre todas las cosas, me gusta leer muchos libros de eso, de leído. ¿Hacés meditación? No, no, no medito, no medito, pero yo creo que el poder de la mente es increíble y proponerse algo en la cabeza y caminar todos los días hacia ese objetivo te hace realmente imparable en lo que sea, no solamente en esto que es físico-culturismo, sino en la vida diaria y eso me ha enseñado mucho, esta disciplina me ha enseñado mucho para poder aplicarlo en otras cosas, no solo en en tener un cuerpo atlético. Y preguntarte, por otro lado, en este caso hablabas de ese descanso que vos te permitís dar hoy proyectándote esos permitidos que tal vez si nos lo empezás a enumerar alguien escuchará y dirá, ay, pero yo me como media docena de facturas todos los días y como vos también hoy remarcabas esto, tu flor intestinal, el sistema digestivo y demás se ha acostumbrado a determinada alimentación, por lo tanto, algo que volvés a ingerir puede generar una descomposición, puede generar algo quizás grave también en tu salud. Tras ese descanso que empezás a hacer que imagino que también es crónico como en la construcción para llegar a los objetivos que hoy lograste, ¿puede haber alguna disminución total, un cambio total en tu cuerpo o se va manteniendo también lo logrado hasta hoy? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se equilibra? No, digamos, yo en mi caso personal sigo entrenando, sigo comiendo bien, y trato de seguir lo más prolijo, por así decirlo, que pueda para cuando empiece mi nueva preparación tenga una buena base, digamos, un buen punto de partida. Porque si yo me pongo ahora a comer, me relajo, obviamente, como toda persona, voy a tender a ganar un poco más de grasa de lo normal. Sí, no es desechar quizás todo el esfuerzo que hiciste. Me va a costar, me cuesta muchísimo ganar grasa porque es como que saqué tanta cantidad de treinta y pico de años que tengo acumulando, sacarlo, me llevaría muchísimo tiempo volver, digamos, estar como estaba y tampoco mi físico ya tiene esa contextura, digamos, para volver a esa etapa, ¿no? Y en cuanto empezaste a ver los primeros resultados ya con la orientación del físico-culturismo cuando dijiste, bueno, fui siempre deportista, por lo tanto siempre me fui preparando, pero ¿cuánto tiempo pasó quizás en donde empezaste a ver ya resultados concretos? ¿Cómo se puede medir eso? Y al primer año empecé a ver buenos cambios, pero bueno, yo sentía que si bien mi cuerpo había cambiado mucho, después que hice mi presentación, soy una persona muy, que me autovalúo mucho y veía que todavía faltaba mucho desarrollo muscular para estar a la altura de una atleta, por ejemplo, Open, de una división. ¿Y en ese momento no pensaste en bajar los brazos, digo, porque esto te lleva mucho esfuerzo en lo mental, en lo físico y en todo? Mucha gente se frustra, creo que a mucha gente le pasa, pero no, mi mente siempre estuvo enfocada en eso y quería llegar lo más rápido posible a estar a ese nivel y en el menor tiempo posible haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, hay muchos atletas que le ha costado ocho, nueve, diez años poder tener ese físico y yo me he desarrollado en mucho menos tiempo. Un poco de genética que tengo que también me ha ayudado porque la genética importa, importa en esto y también mucho, mucho esfuerzo, mucha voluntad, muchas ganas. Una motivación porque la motivación en un momento se termina y la motivación no alcanza. Es que cuando el escenario es tan duro, me imagino, de repente, todavía no tenés el resultado porque sabés que te va a llevar tiempo y obviamente, como vos decís, tengo que rescindir, qué sé yo, algunos eventos familiares en donde me tengo que llevar mi tupper, como que también todo lo metódico, todo el tiempo, todo lo mismo, también es un montón de cansancio y estrés. Exactamente, sí, sí, sí. Prepararse durante todo un año, hacer el sacrificio que conlleva, aislarte, los gastos que implica, a lo mejor te vas, te presentás y quedás último. Claro. Y bueno, pero todos los atletas que están compitiendo con vos están todos en la misma situación y quizás hace más años que lo vienen haciendo tienen más desarrollo muscular. Claro. No es porque hagas todo perfecto como te lo indica tu entrenador, vas a ganar, nadie te lo asegura. Y bueno, ahí está la cabeza de cada uno y las ganas que tenga cada uno de seguir haciéndolo. Es más, ¿y cuándo sentiste que llegaste? Que dijiste, bueno, cumplí el objetivo, ¿cómo fue? Yo creo que este año fue el año que dentro de los que vengo haciendo que mejor me he sentido, me he sentido más a nivel, digamos, que me he podido comparar con grandes atletas, nacionales, internacionales que lo vienen haciendo durante muchos años y digo, este año me siento bien, este año siento que puedo dar batalla a eso y por ahí antes no me pasaba. O me presentaba igual, pero sabía que estaba que estaba en diferencia de condiciones. Pero bueno, siempre fui consciente de eso, siempre me lo tomé frío y siempre lo he disfrutado y he tratado de disfrutarlo porque te lleva muchísima cantidad de tiempo prepararte, muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y subirte al escenario son cinco minutos y se termina todo. Y si te bajás y decís, bueno, esto fue todo, ya se terminó y se terminó ahí. Y te volvés a tu casa, sea cual sea el resultado, con un vacío inmenso de tanta entrega para que se termine ahí. Entonces aprendí con el tiempo a disfrutarlo, a disfrutar todo el proceso, a disfrutar del proceso de volumen, de cómo se ve mi cuerpo volumen más tirando a estar rellenito, por así decirlo. Mi cuerpo en la etapa de definición, los dolores, la fatiga, el cansancio de caminar a la madrugada. Fui disfrutando todo eso también. Entonces, se me hizo más llevadero. Claro. Es más, antes de continuar preguntándole, del otro lado está el jefecito, está el señor marchu.com que le manda saludos y me hace sonar... El jefecito de otro ámbito radial, donde trabajan. Porque es mi jefecito en la radio y me hace sonar el celular y me dice, a propósito, para saludarte al aire, así que nos está mirando y te manda saludos. Te manda un abrazo. ¿Cómo trasladás también esto quizás a tu familia sin llevarlo al extremo como vos dijiste? Bueno, recibo el apoyo y soy yo el que estoy con esta idea. Pero hoy bien mencionabas que tu niño, tu entorno, por supuesto, cada cual sabrá lo que hace. Bienvenido sea si quiere adherir a todos estos hábitos, no al extremo, pero al menos algunos. Quizás también significó una motivación, lograste en tu entorno tal vez decir, bueno, mirá, no tomaba ni dos litros de agua por día, como hoy decíamos, lo está haciendo o mejoró al menos tal hábito o de no salir ni siquiera a hacer dos pasos, ahora camina. No sé si por ahí tanto en mi entorno familiar, sino más bien en el entorno del gimnasio o mis amigos o muchas personas allegadas a mí. Sí, creo que esto lo motivó a muchos, de hecho, me han escrito mucho, muchas personas y creo que es como si él pudo porque no puedo yo. Claro. Así que bueno, es lindo, muy lindo. Y con respecto a las competencias, Emma, ¿cómo haces para anotarte? ¿Cómo descubrís? ¿Hay alguna página oficial? ¿Cómo es esa cuestión? Hay una página oficial que es la página de la NPC Worldwide. Ahí se pueden inscribir, se puede anotar cualquier persona o atleta que desee hacerlo. Dentro de esa página tienen las divisiones, se piden membresías que hay que anotarse, inscribirse, certificados y bueno, para las competencias internacionales requieren un poco más de cosas ya que tenés que hacer como un filtro, digamos, de una competencia anterior para obtener un certificado para clasificar esa competencia. Exacto. ¿Y en tu caso fue así como llegaste a las distintas competencias o alguien te dijo che, mirá, podemos ir por acá? No, no, lo fui viendo yo el primer año que lo hice. El año pasado también competí en el Olimpia Sudamérica. Tomé la decisión y dije yo quiero competir acá. Sabía que todavía me faltaba para estar en la división superior, en la división mayor, pero lo quise hacer igual. Competí en una división inferior que era la Novais y este año, bueno, ¿y cómo te fue ahí? ¿Cómo saliste? Y el año pasado como novato salí tercero en esa competencia. pero bueno, lo que yo quería era justamente llegar a la mayor, a la división mayor, porque esa es la más fuerte y esa es lo que te permite convertirte en un atleta profesional. ¿Compartís todo esto que hacés? ¿Quizás lo volcás a alguna red social personal también para darle otra promoción más allá de lo que sucede en este intercambio en persona, en el gimnasio, en distintos entornos en los que estás? Yo por ahí uso mi Instagram para compartir algunas cosas, subo un poco de contenido de las comidas que hago, creo que la gente ahí cuando me ve comer se motiva mucho en esos hábitos, digamos, saludables. En el proceso, justamente, no en el resultado final. Comparto un poco, no soy mucho de subir todo el tiempo historias y demás, pero comparto un poco el proceso, algunos entrenamientos y algo de cómo se va dando el desarrollo anual, digamos, de cómo empiezo hasta cómo termino. Y en nuestra República Argentina, hoy por ejemplo hacías mención de Las Vegas, pero en nuestra Argentina hay certámenes, competencias, ya establecidas, que quizás ya tengan su reconocimiento y que año a año son una referencia, que ya están en el calendario de un físico culturista. En esta competencia que hice, el Ministro Olimpia, la competencia más grande de Sudamérica. ¿Se realiza siempre en un mismo territorio provincial? Esa competencia es el tercer año consecutivo que se hace acá, creo que es el último año que se hace acá en Argentina. Por eso yo quería aprovechar de hacerlo sí o sí. ¿Y por qué es el último año quizás? Porque se va haciendo en todos los países de Sudamérica. Y se hizo dos años seguidos en el Hilton, en Buenos Aires, y este año se hizo acá en el City Center de Rosario. La organización trae el evento ese. Y bueno, y en diciembre, ahora, me parece que es el 6, por ahí de diciembre, hay dos eventos, uno es el Campeonato Argentino y otro es el Campeonato Mundial que se van a hacer acá en Argentina también. Pero bueno, a veces ya no, desistí de participar ahí. Me refiero a cuidar un poco mi integridad física y mi mental. Y entendiendo todo lo que nos venís contando, ya reconociendo esa fortaleza que lograste construir y mantener, obviamente entendiéndolo, pero qué fue quizás aquello, voy a hacer una pregunta, pero tenés la fortaleza, me vino a la mente, aquello que dijiste, tengo que dejar de comer o de hacer tal cosa, pero voy con mi objetivo. Y si hoy, por ejemplo, tuvieras la posibilidad, dirías, ay, cuando apenas pueda, me voy a dar este gusto. Ya sea en una bebida, en una comida, en un contexto que tal vez antes decías, tenía tal encuentro, en tal horario, tal día con determinada persona y hacía esto y bueno, tuve que dejar de hacerlo. Y quizás lo que más me costó, el asado en sí, la picada familiar o entre amigos, eso es lo que más. En aquel tiempo, en aquel tiempo, ya hoy en día, ya no, ya no me cuesta. Porque está comiendo delante mío que no me molesta para nada. Además, hay gente que por ahí no quiere comer delante mío porque no sé, él no puede, no, yo sí puedo, una decisión mía no comerla. Claro. Porque está dentro de mi rutina diaria. ¿Y cómo haces la proyección, digamos, de acá a futuro, a un adulto, a un adulto mayor, digamos? ¿Se le puede dar continuidad a este mismo desarrollo, entrenamiento? ¿Se puede mantener, preservar? ¿Se da algún cambio sí o sí? ¿Cómo se proyecta? Yo creo que sí, se puede mantener. Yo por la edad que tengo, yo tengo 34 años, puedo seguir evolucionando mucho más. Pero bueno, llega un determinado momento que en esta disciplina ya te empezaba a venir abajo. Es lógico de toda persona. Claro, biológicamente los procesos. Biológicamente, esto es, digamos, cuando uno se pone mayor, sus niveles de testosterona empiezan a bajar y por ende empezás a perder tu masa muscular, se empieza de a poco a desintegrar y entonces cada vez cuesta más. Por más que hagas esta rutina, ¿qué haces? Por más que uses cualquier tipo de fármaco, lo que sea. ¿Y existe alguna categoría según la edad como para que también? Porque supongo que por más que te pasen los años y todas estas cuestiones, podés mantener un físico y un, ¿cómo se llama? y un peso que pueda llevarte a competir. Es por categoría, digamos, se divide también en edad, después de los 40 años, después de los 50, después de los 60 y hay una que es mayor de 70 que había un, en el Olimpia había una persona que compitió de mayor de 70. ¿Te ves reflejado? Pero bueno, lo hizo toda su vida. ¿Te ves reflejado quizás? No creo que tan, tan grande. Quizás un tiempo más así. Y pregunto, ¿los requisitos son menos ya cuando son categorías, por ejemplo, las de 60 años o los más de 70 o son los mismos requisitos que tenés que tener en cuanto a la entrega alimenticia y a la parte de entrenamiento que ahora los 30, por ejemplo? Si bien es lo mismo, la intensidad es mucho menor, obviamente, porque debido a la edad de cada uno, igualmente hay atletas que son muy grandes de edad y están muy fuertes, pero bueno, se va perdiendo un poco esa calidad muscular, ese físico atlético, la piel se empieza a poner distinta, como toda persona que va creciendo, obviamente. hay un proceso biológico que no se puede detener. Esa es la realidad. Pero la verdad que lo disfruto muchísimo, el tiempo que perdure y lo puedo seguir haciendo, lo haré. ¿Y qué sentís hoy en lo personal cuando quizás aquel Emanuel joven se proyectaba siempre inmerso en el deporte, pero deseando más llegar quizás como vos hoy bien describías y definidas a este tipo de deporte ya extremo? ¿Qué sentís hoy? No, la verdad que... Con vos mismo, en ese Emanuel autoexigente también. La verdad que me siento muy conforme, muy realizado, es como que hoy me acuesto a dormir a la noche tranquilo porque sé que lo di todo, que no me guardé nada y creo que eso es lo más lindo que te puede pasar, haber hecho las cosas bien, entregando todo lo que tenía para entregar. Me acuesto a dormir a la noche y digo, salí séptimo, gané, salí segundo, pero lo di todo. Este año lo di todo, todo lo que tenía lo puse, el otro, veré. Creo que ese es lo más lindo que te puede pasar, acostarte, satisfecho con vos mismo y estar conforme con vos mismo de lo que diste, de la entrega y demás. Esa es la mayor satisfacción que puede tener una treta. ¿Y cuál fue el momento exacto en que vos dijiste, bueno, es algo que vengo deseando, que lo vengo observando, que toda mi vida, pero el momento exacto en que vos dijiste, bueno, tal o cual deporte, quizás lo hago un costado para enfocarme en esto. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión y empezar esa concreción en la construcción del hábito, la preparación, la disciplina para esto? Yo venía entrenando con un chico que hacía esto, que hace varios años había dedicado al físico-culturismo. Me había empezado a organizar un poco con el tema comidas, él me dio una mano también para, un empujón, digamos, para ver cómo era, me orientó y un día en un entrenamiento fuimos a los años y me saqué la remera y me dijo, ¿cómo no participaba con el físico que tenía? ¿No te animás? Y digo, la verdad que sí, que me encantaría, pero no sé si me animo a exponerme delante quizás miles de personas como había el fin de semana a que te vean todos, que pasás individuos y tenés la mirada y no sé si me animo a eso. Me dice, pero sé, lo dice, animate. Bueno, y ahí arranqué. Y entendiendo que es un ámbito donde todos quizás, entre comillas, se exponen con ese mismo objetivo, ¿qué pasa quizás si tenés que ir al mar, a la pileta, a alguna piscina, digamos, en un club y demás? ¿Cómo te sentís si te hallás en eso? No, bien. ¿Hoy aceptaste, asumiste? Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, me costó, me costó un poco, me costó, porque es como que quizás llamaba demasiado la atención. Me ha pasado que cerca de época de competencia he llevado al nene mío a la pileta y ver a por ahí que estaban todos mirándome y estaba como un poco avergonzado, pero después digo por qué me voy a avergonzar si es lo que hago yo. Y yo lo tomo a sismo justamente como lo que es, como un deporte. Claro. No lo hago, una cosa creo que es tener un cuerpo lindo y otra cosa es ser atleta. Claro. Ser atleta requiere muchas otras cosas que, digamos, no las requiere tener solamente un cuerpo lindo diario, digamos. Ema, cualquiera puede ser físico-culturista. A ver, pensemos, ¿en qué edades específicamente? Y como bien vos decís, vos ya venías con disciplinas anteriores y el deporte, entonces quizás te pudo ayudar para bien. Quisiera que me lo respondas. Y en caso de que, qué sé yo, hay una persona que es joven y que la verdad actividad física no hace, quizás no tiene el mejor peso o los mejores hábitos saludables como para encararlo, ¿lo puede encarar igual desde cero? Yo creo que cualquier persona puede mejorar su condición física, eso sí. No sé si cualquiera puede llegar a competir dependiendo de su estructura, porque hay gente que lamentablemente tiene un tipo de físico que quizás para eso no se lo permite y hay cosas que no se puedan cambiar, la morfología del cuerpo no se puede, digamos, los huesos y eso no se puede. Sí pueden modificar tu musculatura, pero esas cosas no se pueden cambiar, tu estructura, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero después se puede lograr un buen desarrollo muscular cualquiera. Bien. Cualquier persona que esté dispuesta y tenga ganas de hacerlo, lo puede hacer. No, y que me respondas si te ayudó a vos esto de él, ya ser deportista. A mí me ayudó muchísimo, sí, haber hecho deporte toda la vida. creo que se me hizo un poco más fácil y bueno, les contaba los 17 años arranqué el gimnasio, faltaba, 16, 17 años tenía, por ahí faltaban algunas clases a la tarde del colegio para ir al gimnasio, era fanático. Y por qué tanto amor por el deporte, el gimnasio y demás, había alguien en casa, un familiar, alguien que vos veías, algún ídolo de toda la esencia. Quizá un poco mi viejo, que me ha dado una mano y me ha apoyado siempre en todos los deportes que hice. De hecho, él me prestó cuando era chico unas mancuernas que tenía él cuando él entrenaba, que las había conservado durante ese tiempo y ahí fue cuando arranqué, me puse, me acuerdo, en la pieza de cuando vivía en la casa de él y hacía todo el día bíceps, era lo único que hacía, se me notó una vena en este brazo, en el brazo, no recuerdo, y se me nota una vena. Guau. Fue como guau. Y ahí mi viejo me dice, ¿por qué no arrancás el gimnasio? Claro. Y ahí fui, llegué al gimnasio, lo di fuerza, en ese momento estaba abierto y fue como guau, qué bueno que está esto. Claro. Y ahí arranqué, arranqué, arranqué. ¿Y eras menudito vos ahí en esa época? en ese momento yo arranqué, cuando arranqué el gimnasio pesaba 64 kilos. Bien. Hoy estoy pesando 105. Claro. O sea, que cuando apenas arrancaste a hacer el gimnasio, supongo yo, ¿no? Desde lo estético te empezaste a motivar un montón con los resultados que ibas viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía unos compañeros de colegio que también les gustaba, así que íbamos todos juntos. Y respecto quizás a la alimentación, a este punto crucial donde aún más ajustaste lo que refiere a lo nutricional para poder involucrarte de lleno con la disciplina del físico-culturismo. ¿Cómo era, Emanuel, en ese antes? ¿Ya tenía ciertas consideraciones, por supuesto, y conciencia de la nutrición, pero tuviste que hacer muchos ajustes o no te significó quizás tanto? No. Yo sé, si de algo me arrepiento es haber perdido tanta cantidad de tiempo y tanta cantidad de años haciendo mal las cosas sin asesorarme bien. Por eso, justamente lo que hablábamos es lo que le recomiendo a una persona que quiere arrancar es que se asesore bien y tenga un profesional al lado. Sea el profesional que sea, pero que le diga cómo tiene que hacer las cosas. La alimentación es fundamental. Yo en ese momento que arranqué, si bien entrenaba mucho, tenía mucha fuerza, pero comía mal, tenía malos hábitos. Después me empecé a asesorar, empecé a preguntarle a uno, a otro, a hablar con uno, con otro. Uno me decía una cosa, uno me decía la otra, la hacía. Y después empecé por mi cuenta a ver algunas cosas que sí me funcionaban. A la noche comía solamente huevo en ese momento o hacía algún cambio que veía que estaba mejorando. Pero bueno, mi mayor cambio fue cuando empecé a entender cómo funcionaba todo y me empecé a conocer a mí mismo. Claro. Empecé a conocer mi cuerpo, y ahí fue el mayor cambio que pude hacer. Y ahí, bueno, justamente me contacté con el entrenador y fue un antes y un después en el cambio de hábitos. Y más allá de como hoy describías quizás en la ciudad de Venado Tuerto que si bien es una ciudad tal vez tampoco aún tan grande. Bienvenidos. Yo soy pueblerina así que por favor que se quede ahí también ahí nomás la ciudad de Venado Tuerto agradecida por lo que da pero en este caso en la región a nivel provincial o nacional hay muchas más personas sí que adhieren a esto ¿notás que hay difusión, adhesión? Difusión muy poca muy poca como te decía es un deporte es un deporte al fin y al cabo es un deporte hay gente que no lo toma así pero es un deporte pero tiene muy muy poca difusión acá en nuestro país o quizás también en Venado Tuerto ¿y en cuáles por ejemplo territorios nacionales sí tiene mayor importancia? Yo por ejemplo lo veo mucho cuando me fui de acá en Buenos Aires es otro tipo lo valoran de otra manera lo viven de otra manera en mucha cantidad de atletas mucha cantidad de gente a mí por suerte y gracias a Dios el estar con ellos me abrió cantidad de puertas me hice conocido de un montón de gente di con un montón de gente me hicieron muchas propuestas también de trabajo y demás pero por eso digo quizás de envenado es muy muy poco valorado o por de menos esta disciplina y conlleva mucho y conlleva mucho no sé si porque a la gente no le gusta o porque no la conoce o quizás también puede ser el tremendo esfuerzo porque a ver lo que vos estás contando que lo decís y es buenísimo también el ejemplo que das para los que están del otro lado porque todos tendríamos que tener estos hábitos saludables independientemente por el objetivo que querramos buscar tanto sea desde la alimentación como la de la actividad física porque vos lo venís relatando y es real que cuando uno comienza con los hábitos saludables de todo tipo para nuestra salud a lo largo del tiempo porque como decíamos al comienzo no hay nada mágico no es que como te saben preguntar a vos che qué tomás para tener el cuerpo y ver solamente el resultado realmente es muy importante poder hacer hincapié en eso de que con el tiempo y llevando esta vida saludable uno va a tener buenos frutos podemos decir y quizás como te lleva tiempo esto porque no es tan instantáneo quizás a mucha gente que le gustaría esta disciplina quizás queda en el camino porque no son tan fuertes ponerle desde desde lo mental y demás que también puede ser otra yo creo que el hábito saludable es indispensable para todos para todas las edades no te asegura que vayas a vivir más o menos tiempo porque esa es la realidad pero bueno si te asegura durante el tiempo que lo hagas una mejor calidad de vida tal cual y creo que eso es lo más importante sentirte bien o sentirse bien con uno mismo es importantísimo porque es como que te sube la autoestima o quizás te da ganas de hacer muchas más cosas te sentís mucho más enérgico mucho más atlético y solamente por un cambio de hábito o cambio de comida tal cual caminar moverse mantenerse en movimiento es fundamental no hace falta ir al gimnasio entrenar todos los días levantar 300 kilos todos los días si obviamente ahí hablamos justamente de un deporte extremo como lo describías hacer lo que estoy haciendo yo claro pero si no como moverse un poco y hacer una vida 70% saludable no te digo que la hagan un 100% saludable pero un 70% saludable dándose sus permitidos comiendo un asado con amigos se puede hacer se puede hacer se puede ser una persona sociable se puede vivir bien haciéndolo de esa manera no hace falta hacerlo al extremo como lo hago yo pero bueno yo lo hago porque me dedico a esto claro y por lo hago como deporte y por lo hago como atleta y se convirtió también desde algún aspecto hoy marcabas esto las posibilidades también desde el aspecto laboral ¿has aceptado? quizás has tenido ya algún desafío al respecto he tenido muchas propuestas de trabajo muchas propuestas para entrenar mucha gente pero bueno es que por el momento no no decido hacerlo si como dijiste lo haces para vos mismo yo para mi mismo más allá de lo que podés compartir como experiencia no vivo de esto lo hago como deporte tengo otro trabajo y también me lleva mucho más es mucho más grande el esfuerzo más teniendo familia teniendo hijos y por ejemplo en Las Vegas ¿se puede sí vivir de esto? digo que deciste como es se puede vivir de esto creo que en cualquier lado no sé si acá en Venado por acá en Venado es difícil porque es una ciudad chica pero en otro lado allá en Buenos Aires sí se puede vivir tranquilamente de esto claro y cuando llamamos poder vivir tranquilamente de esto ¿cómo sería? de competencia en competencia con distintos sponsors no haciendo por ejemplo asesorías un 90% de los atletas usan su figura para hacer asesorías online para entrenar gente claro y aparte aparte de eso se mueve mucho más en las redes sociales obtiene más seguidores y por ende obtienen auspiciantes que le dan suplementación que te dan ropa o que hacen canjes y es un círculo que se va haciendo ¿y en un futuro te gustaría hacer esto? no no te digo ahora ya porque bueno no sé si ahora pero quizá en un futuro me gustaría vivir de no de las redes sociales pero quizá ponerme en mi gimnasio propio y vivir de lo que me gusta a mí o sea de mi trabajo que estoy actualmente haciendo me gusta lo amo hace 15 años que laburo con mi viejo estamos súper cómodos bien bien ahí pero bueno esto es algo que que me apasiona y que sí quizá algún día pueda pueda vivir de eso de esto Emma te agradecemos por el tiempo obviamente por compartir también tu experiencia por favor recordá o sea allí está en pantalla de qué forma se escribe tu apellido tu nombre pero en redes sociales directamente así te encontramos por si hay alguien que quiera hacer alguna consulta como bien dijiste no sos profesional eso está bueno que lo destaques pero tenés obviamente toda la experiencia y la práctica encima bueno de nada muchas gracias a ustedes por la entrevista por la nota por la invitación súper agradecido y en las redes pueden encontrar como Emma Siscovich Emma con doble M y el apellido como figura en la pantalla Siscovich gracias muchísimas gracias vamos a renovar también el saludo para Julie Whitmer que nos acercaba también la posibilidad de contactarnos con Emanuel pueden revivir reencontrar esta entrevista en la página de Facebook del VER TV nosotros vamos hacia donde él nos indica y ya tenemos a nuestra próxima compañera vamos a decir compañera porque se trata de Julie Guiñone esperando para poder compartir con nosotros VER TV